Reina aplastante, yo soy Shadow Mom, tu hermana quiere compararse contigo, yo te daré el poder para que puedas aplastar su alma, desde hoy todas las personas que pises te harán más fuerte Pinaré a todos con las suelas de mis zapatos al mismo tiempo, lo que pido a cambio son los miraculous de Ladybug y Cat Noir, empieza a caminar y aplastalos